Y bueno gente, continuamos Ahora vamos a probar sus animaciones Y ya Ah, ¿por qué se ve así? Ay, ¿por qué se ve así? No, está con errores En realidad no está con errores Y no se debe a la cantidad de verses que tiene ¿Ya les enseñé por qué se ve así? Creo que no Esto se soluciona Separando en más geosets ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Eso lo haces así de fácil ¿Ya? Esto de acá no necesitas guardarlo Porque como lo abres, como lo abres Ya va a aparecer ya Como ya están sus texturas en las carpetas Ya está ya Esto se soluciona Separando en más geosets ¿Ya? Vamos a separarlo Ya vamos a separarlo Tanta cosa Ya Aquí, miren Esto se soluciona aquí Esto se soluciona aquí Ya, listo Aquí En el Elvis Abrir aquí el World Reader Ya Vamos a abrirlo Vamos solamente a trabajar el cuerpo Esta parte Separamos Separamos Podemos hacerlo de una mejor forma Claro, sí podemos hacerlo Pero Queremos ahorrar tiempo Así que lo vamos a hacer así Vamos a separar Las que tengan mayor cantidad de vértices ¿Ya? Las que tengan mayor cantidad de vértices Vamos a separarlos Son sus esqueletos De acá ya los dividimos Aquí también vamos a dividirlo Y una vez separado Le vamos a guardar Ya está Listo Ahora Vamos a abrirlo de nuevo Ahí está Y vamos a reproducir sus animaciones Bueno, ya no presenta este Errores No, en sí no es errores Sino que el viso No los visualiza bien Por la cantidad de vértices Como les he explicado Ya, por eso es que no los visualiza Nada más Eso es todo Ya está Terminamos 20